Yo era pequeño, me acuerdo bien, era millonario si me enamoré, desde ese día todos los días yo lo vengo a ver, es una loca, es una obsesión Buenas noches, estas son las 5 de Millos, Boyacá Chico 1, Millonarios 1 Primera presentación en la Liga Águila 2018-1, empate de Millonarios 1x1, jugó el equipo suplente El profesor ruso decidió reservar los titulares para la final del miércoles en Medellín por la Superliga Un primer tiempo diferente al segundo, en el segundo tiempo Millonarios tuvo más espacios, fue más incisivo, apretó más Y en el primer tiempo, no sé si por la falta de algunos titulares, por ejemplo que a Iron le dio un poco de más movilidad adelante Y algo diferente que a Jader Valencia y a McAllister que entró por Murcia, que desafortunadamente no tuvo un buen partido Pues Millonarios no pudo hacer lo mismo que hizo en el segundo, en el primer tiempo Está claro que este equipo que vimos hoy, es el equipo que veremos en los partidos, digamos cuando tengamos de visitante que salir en Copa Libertadores O de pronto antes de algún partido de Libertadores donde el profesor ruso quiera guardar fuerzas Recordemos que de aquí al 7 de marzo Millonarios va a jugar domingo, miércoles, domingo Entonces hay que guardar fuerzas cuando se puede Me parece que hoy era un partido que en el papel no era tan complicado Desafortunadamente pues el error en defensa y que en el primer tiempo no lucimos tan bien como en el segundo En el segundo Montoya apareció mucho más, entonces desafortunadamente no pudimos traernos la victoria Sin embargo, hay rendimientos que resaltar, hay cosas que mejorar Pero pues sí queda el sensabor de que pudimos haber ganado el partido Al pelado Murcia hay que buscarle una ubicación diferente a la de extremo Yo creo que Juan Camilo Salazar es el extremo natural Cuando esté Carlos López me imagino que ya pues a punto físico con Millonarios y los entrenamientos Pues será él el titular, pero el pelado Murcia por ahí, él lo ponen y él se sacrifica y él intenta Pero estuvo muy perdido y Millonarios perdió 45 minutos con él en el terreno desafortunadamente Los laterales mejoraron muchísimo, muchísimo en la segunda parte Porque en el primer tiempo pues fueron flojitos A Román medio goles de él, me parece que Ramiro de pronto se queda un poquito Pero Román perdió en la marca Valdez y ahí fue el primer gol Bien Ayala, aunque todavía le falta como el timing Y pegó mucho y pues por eso la amarilla Y saliendo sobre todo me parece que hay que trabajar más Ayala Porque hay algo que tiene Caracho, que aparte sí de la marca y todas las responsabilidades que tiene Pues es necesario que ese volante cabeza de área saque claro el equipo Lo saque diferente y cuando entró Caracho Domínguez Pues vimos que Millonarios tuvo una mejor salida No se peloteó tanto y los pelotazos que vieron pues fueron digamos un poco mejores Fueron más dirigidos, entonces Ayala y Murcia hay que buscarles a Murcia un sitio diferente Y a Ayala pues que mejoren la salida con el equipo Jugadores Alejandro Hernández del partido, los dos centrales Serios, sobrios, muy ordenaditos, muy aplicaditos No salieron con el balón, digamos jugando tanto, entregaban bien el balón De pronto atacando pues uno espera algo más Hoy Halleyler casi tuvo el gol de la victoria al final Pero para destacar los dos centrales Está bien que uno siempre quisiera tener cuatro centrales de primer nivel Pero pues hombre, esto no es FIFA 18 Esto es fútbol y es muy complicado tener esos centrales Hay gente que no les gusta y me parece que siempre rinden y siempre cumplen Jugador Mario Banemirac del partido, para ir donde el Valle, entró, hizo el gol Eso es lo que esperamos del goleador Hay gente que lo critica, lo mismo Hay gente que juega mucho FIFA 18 Entonces critican desmesuradamente Y quieren que un equipo pues tenga a Ronaldo, a Messi, a Neymar en el mismo equipo Pues es muy complicado eso, más para la economía de millonarios Y en el jugador Daino Mollero pues desafortunadamente no tuvo un buen partido Murcia Creo que no es digamos por la falta de habilidad del jugador Porque él es volante, él siempre ha jugado en el puesto de número 8 Pero pues él se sacrifica jugando ya por la banda Y me parece que también es un error del profesor Russo y de Gotardi Colocarlo ahí, teniendo Juan Camilo Salazar En lo que hablábamos ahora de la economía Hay que entender para qué está Millonarios Obvio, todos quisiéramos un equipo con refuerzos Como River que contrató a Prato por 13 millones de dólares Que mejor dicho, que hagan un préstamo Un préstamo, ojo, un préstamo Casi por 4 o 5 millones de dólares que fue el de Juan Fernando Quintero del Porto a River Hombre, Millonarios no tiene esa economía El fútbol colombiano en general no tiene esa economía Boca invirtió casi 30 millones de dólares Y todo lo que invirtió el fútbol colombiano Fueron 35 millones de dólares para reforzarse Entonces calculen la desproporción que hay Entonces nunca nos podemos comparar con ellos Ellos, Millonarios, los ingresos del año pasado Fueron de 50 mil millones de pesos Que son casi 20 millones de dólares Boca no más por socios No más por la mensualidad que paga cada socio Que son más de 100 mil socios Recibe 48 millones de dólares al año Entonces, hay que aterrizarnos Hay que ver la realidad Millonarios está en un proceso de consolidarse De detener activos De sacar jugadores de la cantera Combinarlo con inversión Hombre, es que no podemos decir que Millonarios invirtió Fueron 6 millones de dólares A Montoya no se trajo gratis Carrillo no se trajo gratis Fariñes no se trajo gratis Ovelar, ni Carlos López, el que llegó ahorita, se trajeron gratis Se compró a Palacios Se compró a Duque Entonces Millonarios sí ha invertido el dinero Y obviamente hay que darle oportunidad a la cantera Porque el fútbol colombiano Y si Millonarios quiere fortalecerse Tiene que vender a jugadores Y ojalá que sean propios Para que digamos El ingreso que entre por esa venta Pues le llegue neto a Millonarios Entonces A pedir o a criticar Justamente Dentro de la realidad económica de Millonarios Y del fútbol colombiano Próximo miércoles A las 7.05 de la noche Millonarios estará jugando frente a Nacional A final de la Superliga Es el siguiente partido de Millonarios Irá la nómina titular Y Millonarios a afrontar Su segunda final en la era ruso Hay esa cuenta pendiente jugando con Nacional Allá nos han ganado en el último minuto Con el profesor ruso Entonces Si Dios quiere Y todo sale bien en su salud Pues él estará ya llevando el equipo Y esperamos que hagan un buen partido Yo confío En que El equipo titular Puede lograr Ser campeón de la Superliga No tenemos ese título Y pues siempre es bueno Ganar una final Empezando un torneo Darnos ese aire Para empezar con pie derecho Para todo lo que se viene Este semestre Y este año No olviden suscribirse acá Donde dice suscribirse Facebook, Twitter e Instagram Estamos como las 5 de Millos Nos vemos el próximo jueves Ojalá con un título Ojalá ya con las Superligas Estaremos allá en Medellín Acompañando a Millonarios Entonces pues Mucha suerte Para los dirigidos Por el profesor ruso Y todos Hacerle fuerza a Millonarios Para ser campeones de nuevo Eso fueron las 5 de Millos Chao ¡Suscríbete!